Música Esa noche como tú y yo Bailando junto a la disco Esa cintura quiero yo Bailando pegado tú y yo Quiero que tú seas mi girl Aunque sea esta noche bebé Perdamos el miedo que usted Me quiere como yo también Pégate a mí, cerquita a mí Vamos de aquí, te de venir Solo tú y yo, en Sofá y nos Calentamos, ya déjalo Pégate a mí, cerquita a mí Vamos de aquí, te de venir Solo tú y yo, en Sofá y nos Calentamos, ya déjalo Vamos de aquí bailando Esa gente te está mirando Tu body le está tentando Tu cuerpo me está llamando Vamos de aquí bailando Esa gente te está mirando Tu body le está tentando Tu cuerpo me está llamando Al bobo y tú, no, yo te jalo Me enrollo, te jalo el pelo Ey, vamos a disfrutarlo Vamos a alejarlo Que solo vamos a comerlo Me envío, no hay tiempo, vamos Sofá y nos está en la noche Sajarín y nos de aquí bailando Te quieren ver mientras que tú Pégate a mí, cerquita a mí Vamos de aquí, te de venir Solo tú y yo, en Sofá y nos Calentamos, ya déjalo Pégate a mí, cércate a mí Vamos de aquí, te haré venir Solo tú y yo, no hay dos farinones Calentamos, ya déjalo Báilame así morena Báilame así morena Qué rico tu piel me calma Qué rico tu piel me calma Báilame así morena Báilame así morena Qué rico tu piel me quema Qué rico tu piel me quema Pégate a mí, cércate a mí Vamos de aquí, te haré venir Solo tú y yo, no hay dos farinones Calentamos, ya déjalo Pégate a mí, cércate a mí Vamos de aquí, te haré venir Solo tú y yo, no hay dos farinones Calentamos, ya déjalo Ya déjalo No hay dos farinones No hay dos farinones No hay dos farinones